Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Muchos creen que para invertir hay que ser millonario o experto y la verdad es que no. En Argentina se puede invertir desde los mil pesos y confiando a la administración de nuestro dinero a un profesional. Estamos hablando de los fondos comunes de inversión y de ese tema nos vamos a ocupar en este video. Un fondo común de inversión le permite a las personas acceder a una administración profesional de su dinero. Funcionan reuniendo a un grupo de inversores que tienen un perfil similar y les permite acceder a muchos más instrumentos de inversión de los que podrían por su cuenta con el mismo capital. En nuestro país se puede participar desde los mil pesos argentinos y de esta forma acceder a instrumentos de inversión mucho más sofisticados que el tradicional plazo pico. Al suscribir un fondo común de inversión estamos adquiriendo lo que se denomina una cuota parte que es una unidad representativa de la participación del inversor. El valor de las cuotas partes va variando a lo largo del tiempo, por lo tanto al momento de querer retirar nuestro dinero lo que se denomina rescate, el valor de la cuota parte puede ser superior o inferior al original. El valor de la cuota parte va variando en función de la fluctuación de los precios de los activos que componen el fondo, por lo tanto el rendimiento del inversor va a estar dado por la variación en el valor de la cuota parte entre la suscripción y el recado. Se puede invertir en diferentes tipos de fondos. Fondos a plazo fijo. Invierten el dinero en depósitos a plazo fijo en diferentes entidades autorizadas por el Banco Central. Son ideales para perfiles conservadores. Fondos de renta fija. Como su nombre lo indica invierten en instrumentos que nos devuelven una renta fija como títulos de deuda pública o privada. Estos instrumentos son ideales para perfiles entre conservadores y moderados. Fondos de renta variable. Estos fondos de renta variable invierten el dinero en acciones que cotizan en la bolsa. Son ideales para perfiles agresivos. Y por último fondos mixtos que lo que hacen es invertir el dinero indistintamente en todos los instrumentos que acabamos de mencionar anteriormente. Depósitos a plazo fijo, títulos de deuda públicos o privados y acciones de empresas. Para elegir el fondo que más se adapta a nosotros lo que debemos hacer es analizar el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir y la rentabilidad que queremos obtener. Si queremos tener una rentabilidad alta y no nos importa perder una porción de nuestro capital en el afán de poder obtener un poco más. Entonces tenemos un perfil agresivo y los fondos de renta variable son los ideales para nosotros. En cambio si queremos cuidar nuestro capital aunque nos represente una menor rentabilidad tenemos que ir por los fondos de renta fija o a plazo fijo. Y por último si estamos en un intermedio, si somos moderados, los fondos de renta mixta son los ideales para nosotros. Tengan siempre presente al invertir en estos instrumentos que nada está garantizado. Si no hay un rendimiento garantizado y se puede tener ganancias como también pármulas. Además es una buena idea al analizar cuál es el fondo que más se adapta a nosotros, ver el rendimiento o el comportamiento que tuvo el fondo en el último tiempo. En esto tengan cuidado porque el rendimiento pasado no garantiza de ninguna manera rendimiento futuro. Que le haya ido muy bien en el pasado no me garantiza que vaya a tener el mismo comportamiento de aquí a la hora. Para invertir en estos instrumentos lo pueden hacer desde su banco o mediante un agente de voz. Invertir en fondos comunes de inversión no tiene ni costos de mantenimiento ni de suscripción o rescate. Los gastos asociados a la administración del dinero están deducidos del valor de la cuota parte. La gran ventaja de este instrumento es la rápida disponibilidad de los fondos. En caso de necesitarlos en 24 o 72 horas podemos tener el dinero depositado en nuestra cuenta. Además accedemos a la administración profesional y también a poder invertir una gran variedad de instrumentos a bajo costo. La desventaja quizás si se quiere es que hay que poder analizar y entender cuáles son los instrumentos que lo componen para invertir en el que más se adapte a nosotros. Esto es lo que vemos en mi curso online que está en mi web. Les dejo como siempre el link en la cajita de descripción de este video para quien le interese. Espero les haya gustado este video. Como siempre los invito a suscribirse, a hacer clic en la campanita y a compartir el video con todos sus amigos o conocidos que les pueda interesar este tema. Les mando un beso grande y los espero como siempre en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!